amigos lo prometido es deuda habíamos anunciado que tendríamos yo le llamo la leyenda la enciclopedia la historia del béisbol a nivel mundial de siderio de león colón como estás en siderio bien a de gracia como va esos 98 que lo cumpliste hace poco si el día 7 de octubre pasado cumpliendo 28 años 98 años señoras y señores no son dos días son dos días no son dos días cuéntanos de siderio parte porque si nos cuenta toda la historia no nos da 365 días aquí señores nos encontramos en el área abandonada lamentablemente estamos hablando acá de siderio yo de que esta área está como en un deterioro deterioro y un abandono total este es el polideportivo de los caobos de ponce la ciudad de ponce está dándole albergue a poner esa manera de siderio de siderio está viviendo en poncia ahora estoy viviendo aquí en la organización los caos aledaño aquí donde estamos en esta área recreativa en la calle guayacán 19 71 urbanización los caos perfecto decir yo cuéntanos parte de esa historia que no sé cuántas veces la has contado ya ya eres una persona que eres muy dada a hablar de la historia del béisbol que es tu pasión de toda la vida cuéntanos cómo cómo surge esa pasión en desiderio de león colón aquel niño con muchos sueños allá en el pueblo de salinas guayama guayama en el pueblo de guayama barrio puente de joven de guayama barrio puente joven de guayama y comenzó la historia cuéntanos parte de esa historia cómo surge ese amor tuyo por el béisbol pues comienzo como mascota del equipo de guayama a los 11 o 12 años allá en el 1938 guau y entonces comienzo de cargabate o mascota como se conoce y allí estuve el placer y el honor de compartir y conocer grandes glorias del deporte como le roy satchel page que ha sido el más grande lanzador de todas las épocas con joshua jixon con perucho cepeda padre con juan esteban tetelo varga el gamo dominicano con un radamez lópez o fulgencio fardo que significa que comenzaste escodeándote con los grandes de esa época esos grandes de aquella época y eso me estimuló y me motivó lo pedí a jugar yo quiero estar yo quiero estar llegar a ese a veía rafael y tortis del mago de las magas de guayanilla y a satchel page lanzando hace focón de a caro maldonado y yo dije ahí yo quiero estar y algún día tendré la oportunidad conforme al propósito de dios porque desde aquel entonces también yo asistía también a servirle al señor y mis padres perseveraron el cristianismo siempre estaba en ti esa 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 devoción por sólo jesús por la por lo sagrado no por lo sagrado y el único perfecto que es dios el hacedor del cielo la tierra y de todo y así las cosas pues estuve en 1938 y 39 39 y 40 que participó el equipo de béisbol de guayama en ese entonces el béisbol no era profesional era semi pero aquí venían refuerzos ya venían refuerzos a cada equipo venían 7 y 8 refuerzos al entiendas al equipo de ponsa el equipo de humacao al equipo de aguadilla a los más grandes los más grandes los más importantes que podían que podían darse el lujo de traer estos grandes refuerzos muy bien y ahí pues comienza mi rienda en el deporte porque se hacha el page esto se ocupaba de sacar un tiempo para los niños y específicamente para mí me tuvo un cariño grande y me decía cómo lanzar cómo curviar cómo hacer los ejercicios de estiramiento de carne en aquel entonces a la usanza de en antes entre comillas porque esto no había los medios de educación física en aquel entonces había que practicar con lo que había el maestro de educación física era el mismo maestro de español que sacaba uno al que creó con el auspicio de café bakery en yauco 7 8 7 8 5 6 82 89 el desvío número 1 detrás del yauco stadium en yauco 8 5 6 22 15 mm auto service en yauco 7 8 7 2 6 7 31 36 el desvío número 2 carretera 116 en lajas 7 8 7 8 7 8 27 84 22 gemelos auto park en 4 calle yauco 7 8 7 9 13 0 0 0 0 0